Hola mis amigos, el día de hoy haremos un delicioso postre de dos chocolates por el día del amor y la amistad. Necesitaremos los siguientes ingredientes. Primero hidratamos la gelatina, colocamos el agua y movemos hasta disolverlo. Dejamos reposar por 5 minutos. Colocaremos 3 cucharadas de leche en el chocolate y lo llevaremos al microondas por 2 intervalos de 30 segundos. Y moveremos hasta que se mezclen los ingredientes. Hasta que obtengamos esta consistencia. Colocamos en la licuadora la crema de leche, la leche y el chocolate. Licuaremos por unos 30 segundos y apagamos. La gelatina hidratada colocamos en el microondas por 30 segundos. Mezclamos y colocamos en la preparación. Licuamos por unos 20 segundos más y apagamos. Colocaremos la preparación en el molde. Y llevaremos a refrigerar por unos 30 minutos. Pasados los 30 minutos, realizamos el mismo procedimiento. Hidratamos la gelatina sin sabor y dejamos reposar por 5 minutos. Colocamos 3 cucharadas de leche en el chocolate blanco. Y llevamos al microondas por 2 intervalos de 30 segundos. Y mezclamos. Hasta obtener esta consistencia. En la licuadora colocamos la crema de leche, la leche y el chocolate. Licuaremos por unos 30 segundos y apagamos. Colocamos la gelatina hidratada en el microondas por 30 segundos. Y movemos. Colocamos en la preparación. Y licuamos por unos 20 segundos más y apagamos. Sacamos el postre del refrigerador. Comprobamos que está firme. Y colocamos la preparación. Llevaremos a refrigerar por 30 minutos más. Pasados los 30 minutos, sacamos del refrigerador. Comprobamos que está firme. Y listo mis amigos. Es una receta súper fácil, deliciosa. Que le encantará a tu pareja o a tus amigos. Pueden decorarlo con lo que deseen. Yo lo hice con chocolate rallado. Si te ha gustado este video por el día del amor y la amistad. No olvides darle like y seguirme. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!